Muy buenos días y bienvenido a tu ayuda Android Reviews. Estoy en el stand DLG para tomar unas cuantas secuencias, unas primeras impresiones con su nuevo flagship, el LG G6. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. El nuevo bug Insignia DLG se sujeta bien y realmente no se siente tan grande en la mano. Este terminal, en mi opinión, muy bonito en color blanco, luce en la cara frontal una imponente pantalla de 5,7 pulgadas con resolución de 2880 x 1440 píxeles y un inusual ratio imagen 18-9. En el G6 se han apurado al máximo los márgenes con uno superior de apenas 0,7 milímetros de amplitud y se ha incorporado tecnología Dolby Vision y HDR10. Las teclas de Android siguen estando integradas en la interfaz de usuario, habiendo únicamente bajo la pantalla el logo del LG en el margen superior se distingue junto a la esquina superior izquierda, la cámara para selfies de 5 megapíxeles, apertura f2.2 y angular de 100 grados. Al dar la vuelta al teléfono que pesa 163 gramos se encontrará un acabado en cristal lo que aportará un buen grip de cara a favorecer el agarre del producto. Me parece acertado el cambio de materiales tomando como referencia el G5, importante decir que trae certificación IP68, en otras palabras, puede sumergirse hasta 1,5 metros de profundidad durante no más de 30 minutos. ¿Qué elementos distinguiremos? Un sensor de huella destilar con botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla integrado, un flash dual y una doble cámara trasera, una de 13 megapíxeles con apertura f1.8 y angular de 71 grados y la otra también de 13 megapíxeles pero con apertura f2.4 y angular de 125 grados. El LG G6 trae un robusto perfil metálico de 7,9 milímetros de grosor, habiendo en el lado izquierdo los botones separados para ajustar el volumen de sonido, mientras que en el lado opuesto está el acceso a la bandeja donde alojar la tarjeta nanoSIM y la tarjeta de memoria microSD de hasta 2 terabytes. En el lado inferior de izquierda a derecha está el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el lado superior, como no, tendremos el conector para auriculares junto a una esquina y un micrófono secundario. Este smartphone viene con Android Chit Nougat, como no, es 4G, trae acelerómetro y giroscopio, conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi y NFC. Capacidad de almacenamiento serán un total de 64 GB de memoria interna, aunque si necesitas más espacio para contenidos, siempre se puede usar una memoria externa. Yo tengo una de 64 GB de Kingston. El buque insignia DLG para 2017 trae un procesador Snapdragon 821 de 4 núcleos, GPU Adreno 530 y una memoria RAM de 4 GB. En mi opinión, aunque no traiga lo último en tecnología de Qualcomm, puedo decir por experiencia con otros terminales con el mismo procesador, que el rendimiento será sobresaliente en juegos y en realizar otras actividades exigentes a nivel de procesos. ¿Quieres un smartphone para disfrutar de tu música digital en formato de audio lossless? Se ha incorporado un Quad DAC de 32-bit y sonido IFI, como en el V20, así que la experiencia sonora debería superar con creces a la anterior generación. Claro está, será clave tener un buen accesorio de audiojuego. ¿Quieres utilizar dos aplicaciones de forma simultánea? Puedes partir la pantalla en dos espacios independientes, aunque ello no funcionará con todas las aplicaciones instaladas en el terminal. No falta decir que, como en otros productos de última generación, se ha incorporado un ajuste de software para filtrar la luz azul. Por otro lado, en este terminal cabe mencionar que la batería integrada es de 3.300 mAh de capacidad, lo que a mí personalmente me parece un valor demasiado conservador teniendo en cuenta las características de la pantalla. Al reproducir vídeo y al jugar, el consumo energético creo que se va a notar bastante. En cualquier caso, habrá que esperar a las pruebas pertinentes para dar detalles exactos sobre este apartado. ¿Trae el G6 un sistema de carga rápida? Sí, el Quick Charge 3 de Qualcomm. La cámara trasera será muy rápida en la captura, algo que ya puede comprobar en su día con el G5. Con un gesto sobre la pantalla, podremos aplicar o quitar zoom. Y como punto importante, habrá dos accesos en el margen superior para cambiar de una cámara a otra. ¿Quieres disfrutar de un gran angular de 125 grados? Por otro lado, con un gesto vertical u horizontal, se puede pasar de la cámara frontal a la trasera y viceversa. En uno de los márgenes habrá accesos directos para activar o desactivar el flash, cambiar de modo de cámara, aplicar filtros y pasar al escritorio donde activar la función de captura panorámica, timelapse o slow motion. Pues hasta aquí estas primeras impresiones del terminal. En unos días o en unas pocas semanas espero traerte la review completa. Así que, hasta el momento, esta es la información que te puedo proporcionar.